Hola mis panas, ¿cómo están? Espero ser de lo mejor el día de hoy y el día de hoy vamos a probar la mejor clase que es para mí la mejor clase de la Mac 10 pero como pueden ver hay muchas novedades en mi perfil se los diré rápido para ir ya de una vez con la intro y empezar con la parcela así rápido y dentro completé todo el pase, estoy en el nivel 75 me lo compré, recargué 420 CP ¿qué más? ¿contaguí ya el Méndez? bueno, no Méndez, yo le llamo así ya lo tengo permanentemente ¿qué más? me saqué motes, me saqué este y el del barquito pero creo que este ya lo había mostrado, no estoy seguro tengo la Mac Banana ya en oro y pues bueno, esta es la clase porque de eso se trata el video de mostrar la clase en boca de cañón tenemos el silenciador en cañón, cañón de fuerza operativa no tenemos culata recarga rápida de 43 balas empuñadora frontal de apunte de campo y láser 1 MW esta es la clase para mí esta es la mejor que hay y sin nada más que decir comencemos la Mac es un arma ruptísima en serio es una de las mejores armas que hay para mí en mis top de armas sería la Mac la SBRA que también está muy buena y la Kilo serían esas tres para mí las mejores que hay actualmente de la temporada siento yo que estas son las mejores sé que para otros será por ejemplo la RUT porque he visto varios con RUT ah cabrón ¿dónde está? uy carajo aunque no me crean me he sacado unas muy buenas partidas no por nada estoy en gran mes o tres sí he jugado bien me la he rifado a veces una vez me saqué seis mil puntos pero creo que ahorita no es mi día de suerte y pues bueno la Mac Banana está muy bonita bueno la Mac en general pero la Mac Banana más porque es la banana que te gusta la banana que le gusta al Diego me gusta mucho Terminal para Centro Caliente creo que no hay dominio en Terminal vamos aquí a protegernos como unos uy mierda ¿cómo? perra madre se preguntarán ¿por qué no he tenido los videos de Thor? y es porque porque no sé no sé la verdad dejé como saben me voy por un tiempo y luego regreso pero ya no me gusta hacer eso quiero por al menos hacer dos videos semanales de COD de FRIO de ROBLOX ya no sabes ya no hijo no te creo no mames ¿cómo puede ser? dejé ese cabrón a un pinche punto de vida bueno siguiente punto ya uy ¿cómo me caga esta la granadita pen? ¿por qué? verga hay un güey con franco una pelona la esposa de Willy Smith creo que aquí estaba ¿no? aquí está me meto me meto no me maté nadie con los picos bueno por al menos ya tengo torreta creo que debería ya de sacarme esta madre el paquete de ayuda me lo voy a sacar aquí afuera ¿no? porque no importa que me maten pero me lo tengo que sacar hijo de la verga ¿quién se sacó? espero que haya sido amigo el que se sacó el enjambre quiero un alpam fíjense que el paquete de ayuda me está gustando mucho porque te da muy buenas cosas te da que buen servicio un alpam me miren ¿lo vieron? me dio enjambre ¿saben las posibilidades de que toque enjambre? son me muero son muy pocas ¿sí? son muy pocas las posibilidades de que salga enjambre me lo voy a sacar ay cabrón perdón es que comí ten no sé si sacarme ya el enjambre yo digo que para el siguiente punto ya me lo saco hijos de perra puta madre ¿en qué lugar voy en este acero a huevo? ahora sí enjambre coman mierda perros vamos pero creo que no voy a matar a nadie ¿verdad? no creo que no comen ¿cómo me molesta eso? ah no miren si me maté a uno si me maté a uno yo creí que no me iba a matar a nadie con enjambre no sé si poner en esa la torreta o no bueno ni modo siguiente punto todavía se puede recuperar si los güeyes se ponen de su parte todavía se puede recuperar pero no creo no creo chinga tu madre oye tranquilo viejo no ya eso está perdido o no puede que no eh bueno modo pro modo pro no sin que pendejo granada a la pared modo pro modo pro modo pro uy dios modo pro modo pro modo pro enjambre enjambre de una vez de una vez ahí está sin perder tiempo enjambre por favor mata a uno con uno me conformo que mates a uno yo lo mato no hay problema no ya valió madres esto valió chorizo bueno está bien no me la rifé como lo pensaba pero si ustedes creen que hay una mejor clase para la mag 10 comentenla y los haré aunque sea una clase fea también los haré y la probaré en rank pero espero que comenten me hace un punto gracias te amo quisiera que me comentaran alguna clase de cualquier arma aunque sea una clase muy fea yo la probaré en rank y les diré como la uso en manco espero comente que en segundo lugar se salió un wey pero no importa y pues bueno creo que hasta ahí sería el video de hoy espero te haya gustado comenta que te pareció y que más te gustaría ver y sin nada más que decir nos vemos en la siguiente ocasión hasta luego breaking back marter one jesse pigman mike tyson pinche chinos quiero torta asando chido por mi serial soy de barra chespirito chisho jonto pinche perra